Yo soy Rosicler Cantos. Estamos ustedes bienvenidos a su canal Frecuencia TV. En este es su programa Energía Integrativa. El día de hoy tenemos un temazo. Vamos a hablar del tema de los oráculos. Ciencia, brujería, misticismo, bueno, yo voy a decirlo, herramienta de paz. Y para este tema he traído a mi inseparable compañero, el maestro Carlitos, el maestro Carlos de la Cruz. Además de ser mi maestro de reiki en algunas especialidades, también ha sido alumno mío en la Escuela Autofanación. Y bueno, es súper interesante la relación porque él me ha maestriado, yo lo he maestriado. Y bueno, al final hay una amistad muy bonita y al final, bueno, estamos aquí siempre para poner estas almas al servicio. Carlitos, bienvenido. Preséntese un poquito. Muchas gracias, Rosy. Bueno, mi nombre es Carlos de Cruz, como acaba de decir aquí Rosicler. Me especializo en reiki también. Y bueno, estamos aquí listos para abrir esta gama de posibilidades que vamos a averiguar el día de hoy. Bien, ¿qué más es posible? Hubiera dicho nuestra maestra de actos. Bien, ahora, esta clase rápida de oráculos. Existen, vamos a hablar netamente del tema estadística. La estadística dice que hay una muestra, hay una población, que la población es un grupo que nos provee una información que necesitamos. y elegimos una muestra, que es un número, por ejemplo, si la población es 100, yo elijo de ese 100, elijo 50. Aleatoriamente que me van a dar un estimado de lo que está pasando en esa población. De la misma manera, los oráculos son una herramienta, si quieres llamarla estadística, estadística, que nos conecta con un grupo, una población de posibilidades que están al frente de nosotros. Luego, entonces, cuando tú vas a conectar con un oráculo, el primer paso que siempre yo digo es que tienes, debes y necesitas estar en paz. Si no estás en paz, no habrás oráculo, menos a un tarot. El tarot es una herramienta de una frecuencia respetable e interesante, que no vamos a tocar en este programa. Yo me voy a enfocar en el tema de los oráculos. El oráculo tiene una frecuencia hermosa, no es que lo otro no sea hermoso, simplemente es diferente. Una frecuencia que está conectada con esa energía tuya. Por eso es importante que nunca abras un oráculo si estás en estado de no paz. Porque eso te va a conectar con un grupo de posibilidades no armónicas. Entonces, luego de la sesión vas a sentirte como que peor de cuando comenzaste. La meta, la principal meta de la lectura de los oráculos es conectar con herramientas de alta frecuencia que te provean de paz. Cuando tú terminas una lectura de oráculos y terminas en paz, entonces está bien hecho. Si cuando terminas los oráculos terminas peor que cuando comenzaste, con ansiedad, con estrés, entonces no está bien hecho. Y ahí hay obviamente mucho que mejorar. Y hay algo que también siempre les recomiendo cuando vayan a hacer eso, que además voy a decir. Este ejercicio de los oráculos también conecta mucho a la glándula pineal, porque al final las respuestas que vas a encontrar son aquellas respuestas que abren, que conectan con tu alma, conectan con tu ser superior. Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar. Estamos aquí porque vamos a hacer un mano a mano de predicciones y qué nos depara el resto del año para toda América Latina y el mundo entero, en todas las materias. Voy a hablar de política, de economía, de lo que venga. Vamos a ver qué nos quieren decir los arcanos. Yo voy a hacer mi parte, luego Carlitos va a hacer la suya y así vamos a ir dándole dinamismo a esto. Entonces yo voy a comenzar a ver qué nos depara, amados ángeles y arcángeles, quiero saber qué nos depara el año, el final del año 2023 para todos los que estamos viendo. Esa lectura es atemporal. Cuando la veas es el momento en el que tienes que saber la información que está aquí. Muy bien, la base. Dice, para el cierre del 2023, puedes confiar. Tenemos la capacidad de cumplir varios objetivos a la vez. Y es importantísimo conectarse en este momento con tus intereses creativos. ¿Qué es eso que puedes crear, que quieres crear? Esa parte que te conecta con esa energía de lo nuevo y de lo nuevo con creación. Vamos a ver qué me dicen, qué va a pasar para el resto de este año. El problema para muchos de los que nos están viendo en este momento para el resto del año es que no tenemos una amplia perspectiva de las cosas. Tenemos unos interesantes puntos de vista que nos limitan y nos ponen como que la mente y la vista y el objetivo en un... Solamente en allá, en eso, ¿qué va a pasar? Y no vemos que hay un poquito más allá. Ese es el problema que tenemos. En la parte emocional nos mandan a tomar decisiones arriesgadas. Yo aprendí cuando estaba en la universidad que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y no es necesariamente de la parte económica. Hablo en todos los sentidos de tu vida. Cuando más te arriesgas, más ganas. Ganas amor, ganas felicidad. Lo más importante, ganas paz. Entonces, a veces parece que estoy en el despertar espiritual y yo ¡ah! Pero eso es una cosa. Después de ese estadio de ¡ah! Cuando el corazón se va a mil, tomar esa decisión que a lo mejor ya es lo que ya no aguanto porque ya no puedo, porque ya no soporto, porque es que ya todo me molesta. Atrás de eso está el resultado que esperabas, que quieres, deseas y sobre todo que mereces. En la parte mental hay movimientos exacerbados, acelerados, hay hiperpensamiento all over the world a nivel mundial. La gente está hiperpensante. La gente está como muy preocupada por cosas que no pueden controlar. Y es lo que yo digo mil veces. ¡Ay! ¿Qué salió del Wall Street? ¿Cuántas inversiones tienes en la bolsa de los Estados Unidos? ¿No entendí? O sea, ¿cuál es el afán de preocuparnos por temas que no nada más no nos impactan en nuestro diario vivir? Ya hablo del diario vivir, de solo por hoy voy a ser muy feliz. Si yo solo por hoy elijo ser feliz y pasa algo en los bancos de otros países, o sea, es igual. Hoy tengo que solucionar, tengo que cerrar mi día y no me puedo desfocar. Entonces, Arcángel Miguel dice, por favor, mantener el enfoque en el resultado, concentrarse en eso que deseas, recordar que es necesario, sobre todo en este tiempo, entregar a los ángeles y arcángeles el arrepentimiento por cualquier error que se haya dado, por cualquier situación que se haya omitido, por todo aquello que no hayas hecho. Ya basta, ya el tiempo para haberlo hecho ya no se hizo, ya. Gracias, Ray. El tiempo ahí ha terminado, entonces es necesario enfocarte en lo que tú quieres conseguir y no te preocupes. Así muy clarito es el arcángel Miguel, no te preocupes. Estamos dejando, este, estamos dejando ir la comunicación. Es importante que en este, sobre todo en este tiempo, cuando tú sientas algo en tu corazón, háblalo, dilo. No creas que estás loco o estás loca. Inmediatamente tengas un presentimiento, tengas una intuición, habla, dilo. No importa, o sea, más allá que te digan, no va a pasar nada, pero dilo. Es importante porque esas pautas, hay porque en este momento la vibración de la Tierra ha subido. Y todos, absolutamente todos, estamos en un ADN, en modo transmutación. Y estamos, sí, o sea, esto lo han dicho muchos maestros. Se están abriendo universos paralelos, mundos paralelos. Vemos cosas, sentimos cosas y dicen, yo me estoy volviendo loca. Y se quedan calladitos. No, no te estás volviendo loca. Y los ángeles dicen, por favor, toda cosa que vean, sienta, digan. Y hagan intuición, háganse caso, por favor. En la parte espiritual, este es un momento donde van a comenzar un sinnúmero de nuevas experiencias que además son muy positivas. Van a ver mucho al respecto de relacionamiento con la tribu. Es decir, la gente igual con la gente igual. Y hay percepciones profundas y las relaciones que se gesten en pro de un nuevo amanecer, de un nuevo despertar, serán futíferas de familias espirituales y duraderas. El resultado final es que la prosperidad nacida de una planificación acertada, este, es la óptima. Esa es la prosperidad que perdura y es la de adevera. Entonces, dicen que es el momento. O sea, al final de este año nos veremos exactamente enfrente de la puerta, listos para dar el siguiente paso. Dice que ya se acabó la espera, todo eso que habíamos esperado, proyectado. Y yo lo estoy hablando, estoy empezando a sentir unas cosas que no se imaginan. Mucha emoción. Estoy viendo cosas. Es que yo cuando hago esto, pero es imposible no canalizar. Entonces, empiezo a ver cosas. Empiezo a ver los nuevos cambios, los nuevos modelos económicos. Yo lo voy a resumir en esto para dar el paso a Carlitos. Solamente imaginen cómo fue el cambio cuando el tiempo que estuvimos encerrados en casa, cuando salimos, las preferencias de los consumidores cambiaron, la gente cambió su mente, la historia cambió su curso. Ya. O sea, así más o menos, y mejor, y mejor va a ser lo que va a pasar a final del dos mil veintitrés. Carlitos. Bueno, vamos a revisar obviamente con el oráculo. Me viene diciendo que para, en temas principales, por ejemplo, veamos que nos dice un despejo, este oráculo, con respecto a lo que queda del año dos mil veintitrés. En el dos mil veintiséis, todavía sabes, no sé por qué. En el dos mil veintiséis, en el dos mil veinticuatro. Muy bien. Veamos. Ok. Dos mil veintitrés para muchas personas, los primeros tres meses sobre todo, han sido de una maestría, de una enseñanza. Hay muchos que inclusive han estado en procesos de luchas internas. El tema que tú hablaste ya de las emociones todavía sigue exacerbado. Aún se están viendo ciertas secuelas emocionales, sobre todo, del tema pandemia. Sin embargo, esto es algo que ha venido cambiando en apoyo a la energía, no solamente del que está teniendo la transformación, el planeta Tierra, la madre Gaia, sino también inclusive apoyado por maestros ascendidos, personalidades, que de una u otra manera, hablo del tema del plano espiritual, que han estado muy pendientes. La energía femenina ha estado, bueno, exacerbada en cada uno de los rincones del mundo. Y una de las cosas que nos han enseñado, o que nos está enseñando en dos mil veintitrés, que va a cerrar de una forma muy contundente este aprendizaje, es a llevar las cosas sin tanta aceleración. ¿Por qué apurarnos a hacer las cosas? ¿Por qué apurarnos cuando volvamos a vivir la experiencia de ir poco a poco con tranquilidad? La maestría aquí va a ser aprender de los errores, aprender que del apuro no va a quedar nada más, no solamente va a quedar el cansancio, sino otras cosas que realmente no te van a dejar, sobre todo, felicidad. Entonces, el oráculo aquí me indica que una de las cosas que el dos mil veintitrés, lo que queda del dos mil veintitrés, justamente, es enseñarnos a experimentar, a que si sientes, escuchas algo que para muchos puede ser loco, para ti sencillamente va a ser algo que te va a identificar y que te va a hacer único y exclusivo como todos lo somos. Entonces, de una u otra manera, sobre todo en temas espirituales, va a haber un despertar muy bonito, a muchas personas se les va a repotenciar sus dones, a otras van a comenzar a experimentar esas sensaciones tan hermosas que lo que es trabajar para la luz, con la luz. Entonces, es justamente en ese tema de la espiritualidad que más me habla. Es una apertura de, ¿cómo se llama? Del tercer ojo increíble, de verdad, que me encantan estas cartas. Una cosa sí, obviamente no puede existir bien si no existe mal, pero sin embargo, el mal también está teniendo una transformación. Está dejando, no es que está desapareciendo, es simplemente está transformando su manera de actuar. ¿Por qué de una u otra manera tiene que, o se acopla al cambio energético que tiene el planeta Tierra o parece? Fíjate, gracias por lo que acabas de decir, y yo les voy a comunicar algo importante, y eso lo anuncié ya en las redes. El día 20 de mayo se dio un conclave donde se acordó un cese al fuego entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, donde se hicieron acuerdos en los que dijeron no más ataques energéticos, no más implantes, no más magias, no más rituales. A este conclave no asistieron los amigos reptilianos, los amigos draconianos y los grises. Sin embargo, el hecho de que no hayan asistido no quiere decir que las decisiones hay tomadas, celebradas, porque además fue hecho con los altos consejos de alta luz, ¿no? Pues no vayan a ser respetados. Con lo que tú estás diciendo, te digo, efectivamente, es que es necesario que haya un equilibrio, no es que se tiene que, se acaba la oscuridad, ¿sabes? A lo mejor se acaba la oscuridad también, es que la luz, es muy probable. Sin embargo, un equilibrio, yo siento, percibo, vamos a preguntarle al canje Miguel, que viene un equilibrio, o sea, como que ya los malos no van a ser tan malos, o lo que era malo ya va a dejar de verse con ese nivel de maldad. No sé si es malo, sino es que, ¿sabes? O sea, rápidamente, eso malo, malo que ocurre, voy a empezar a verlo realmente como lo que es. O sea, una apertura hacia un aprendizaje, de un mayor aprendizaje, con un mayor, este, con una mayor fuerza en la lección. Entonces, y otra cosa que se dijo en este conclave, es que, ok, listo, aquellos que no lo respeten, es tan simple como el karma, será acelerado. Es decir, las consecuencias de las acciones tomadas, no porque no has ido al conclave ya, es que yo no me enteré, o sea, a ver, estamos hablando de temas súper serios, aquí no es que no fui a la asamblea de por mi barrio, o sea, no fueron a los consejos de alta luz. Y eso es lo que va a hacer, es que su karma va a ser acelerado. Vamos a preguntarle al canje Miguel, al respecto de este tema, del tema de los equilibrios y la energía allí, que también eso es un temazo. Eso que comentaste justamente con respecto al tema del hecho de no asistir, no implica que no sepa. Eso es como la ley, el desconocimiento no te libera de la culpa. Sí, eso es como tener abuelita pero muerta, más o menos. O sea, ya, ellos son fantásticos. Pero una de las cosas que la oscuridad ha manejado durante mucho tiempo, es este idioma del, ah, pero yo, o sea, pero como yo no sabía, y entonces, como yo tengo mi cuadernito donde anoto, pero yo también tengo mi registro donde anoto, pero mi cuadernito vale. Ninguno, tu cuaderno no vale, si mis anotaciones no valen, o sea, es así. Ya, entonces vamos a ver qué es el arcángel Miguel al respecto de este tema, de este equilibrio, de cómo van a cambiar las cosas. Él ya dio un mensaje cuando cerramos, pero lo voy a ver ahorita. Y también vi en su oráculo el tema de la energía allí. Ya, vamos a ver un poco de eso también. Vamos a ver ahorita el equilibrio de las fuerzas del bien y el mal. ¿Qué nos depara? Ese es un oráculo hermoso del arcángel Miguel. Y dice, súper interesante. El tiempo a la oscuridad se le está terminando. La verdad es que sí, ya huele a bye bye, good night. El tiempo a la oscuridad se le está terminando desde el arcángel Miguel. Es correcto. Y ellos ya lo huelen. Ya están oliendo a final, ¿no? Este es un tiempo muy importante porque es un tiempo perfecto para manifestar milagros. Arcángel Miguel dice, cuidad tus palabras. Recuerda que el que la Tierra haya cambiado de frecuencia vibratoria hace que nos conectemos con un mayor número de posibilidades infinitas además que tienen una mejor vibración. Es decir, el año pasado a este tiempo teníamos una disposición o un catálogo de posibilidades que no estaba tan bueno como el catálogo que tenemos ahora. Tenemos una mejor línea del tiempo. Tenemos una magnífica oportunidad o posibilidad de manifestar muchos milagros. Eso es pidiéndolo. Va a estar muy fácil la energía siempre y cuando tú la sepas valorar. Agradecer y sobre todo conectar con ella. ¿Qué hago para conectar con esta energía? Conectar con tu propósito de vida. Ay, pero no sé cuál es mi propósito de vida. Hay información interesante que te puede ayudar con eso. Sin embargo, para este tiempo más allá de hacer proezas en la conexión con el propósito de vida y tener un súper propósito de vida que ni te acuerdas cuando lo digas con palabras llenas de dificultad es tan simple como tu primer propósito de vida es darte amor a ti mismo, amarte mucho, sonreír bastante y estar al servicio. Cuando hayas logrado esas herramientas entonces tu frecuencia vibratoria va a estar tan elevada que vas a poder manifestar milagros. Ahora, yo me quedé con esta situación de la energía yin y ahí me quedé pensando en la energía yin y es que la energía yin es una energía de creación infinita. Entonces, a mí también me salieron en la primera disposición de cartas una importante conexión con la energía yin y qué hay que hacer para conectar con la energía yin. Es muy fácil para conectarse con la creatividad. Es súper importante ser feliz o por lo menos elegir ser feliz. Yo le voy a preguntar a este oráculo que es un oráculo hermoso que está regido por una energía muy yin que es la energía del arcángel Uriel. Le voy a pedir que me dé unas pautas de conexión. Que me hable un poquito de esa energía yin en lo que queda en 2023. ¿Qué es la energía positividad y optimismo y liberarse de la energía de envidia? Oye, Carlitos, yo creo que aquí se vale un poco contar las experiencias que hemos tenido en estos días del tema de la envidia. Lo que pasa es que la envidia tiene la misma energía de la brujería. Exacto, igual, igualita, la misma. Y si bien es cierto, pues ya es muy difícil encontrar un tema de brujería. Es muy difícil, es muy difícil, o al menos en esta vibración es muy difícil encontrarla. Es que ya ni siquiera está tan debilitado que ya no se la percibe, ya ni siquiera la puedes ver. Sin embargo, la envidia es la afirmación de la carencia. Entonces, ¿qué debes? Y eso lo hemos visto muchísimo en estos días, pero muchísimo, lo hemos percibido. Hemos percibido esta energía, y es una energía que provoca dolores de cabeza, provoca dolores musculares, peso. Y la gente, no, no, pero yo no he hecho brujería. Sí, es peor, eres envidioso. El envidioso es yo quiero lo que tú tienes o simplemente no quiero que tú lo tengas, nada más. Ah, sonríes, no quiero que sonríes. Entonces estoy hincando, 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 y estás comiendo, y a la hora que te vas a meter el pollo en la boca resulta que te dicen, oye, yo, diez, cállate, no quiero saber, aprender a poner límites, y elegir, ¿no? Vibrar en esa, en esta abundancia, ¿no? Lo primero que hay que hacer para conectar con la energía y es liberarse de la envidia. Segundo, mantener la positividad y optimismo, ya que esta actitud va a lograr abrir puertas y conectar con estas líneas de posibilidades que van a conectarte con eso que a su vez tú has venido este, anhelando en tu corazón y está bien que lo anheles, ¿ya? Mantenerte positivo, ligero y libre y sobre todo este, saber que tienes mecanismos de apoyo, que sí, que durante todo este tiempo vas a estar apoyado, va a ser muy fácil, me refiero a conseguir, al decir el financiamiento eficaz de Los Ángeles, quiere decir que vas a tener todas las líneas de posibilidades abiertas para poder alcanzar tu meta y que el dinero no va a ser un impedimento, sino es que va a llegar como regalo, como donación, como prestado bancario, como lo que sea, pero va a llegar y vas a poder alcanzar eso que te has propuesto. Muy bien, Carlitos, ¿qué me dice usted de la energía yin? ¿Qué le dicen? Vamos a ver qué dicen por aquí, rápidamente. La energía yin que se, bueno, sabemos por varios canalizadores y por y por algunas otras investigaciones que una de las energías más presentes ahorita sobre la madre Gaia es la de la madre Kuan Yin y de este Lady Nara. Lady Nara, gracias. Yo iba a decir de la Rosalita. De la Rosalita, de Lady Nara. Bien, sí, sí, como te decía, todo el tema de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la energía yin está directamente conectado con el tema de las finanzas. Una de las cosas que sí, por ejemplo, para este 2023 por respecto a este tema, está directamente y fuertemente ligado al hecho de, por ejemplo, de una u otra manera poder hacer conexiones que de una u otra de una u otra forma te lleven no solamente en crecimiento de este todo lo que tenga que ver, por ejemplo, quiero lanzar una marca de ropa, todo lo que tenga que ver con todo eso. Me quiero montar un negocio, este, un bufet de abogados, conectarte con buenos abogados que realmente sepan del tema. tema. Entonces, eso es justamente buscar a quien realmente sepa con respecto a ese tema. ¿Eso por qué? Eso porque de una u otra manera, sobre todo, va a procurar mantenerlo esa fe viva, esa fe latente en el proyecto que tengamos, en el proyecto que deseamos iniciar, y sobre todo que de una u otra manera evita que la frecuencia baje, lo que obviamente espanta de una a la envidia. Entonces, sí, definitivamente una de las cosas que debemos, tanto hombres como mujeres, cuando habla de la energía femenina, de aliarnos a la energía femenina, no solamente es algo exclusivo de las mujeres, también nosotros los hombres, de una u otra manera debemos acercarnos a la energía como tal. ¿Eso para qué? Justamente para mantenernos en una frecuencia vibratoria que de una u otra manera nos lleve a justamente producir, y no solamente producir en temas de dinero, en temas de fuente monetaria, sino también producir resultados a nivel inclusive emocional. Eso es súper importante, y bueno, hablando de emociones, yo quiero mencionarles, recordarles, que están cordialmente invitados a que nos sigan en nuestras redes, arroba Rosicler Cantos en Instagram, que se comuniquen con cualquier duda, pregunta, consulta, o emoción reprimida, que es una especialidad de la casa, al WhatsApp, si se comunican de fuera de Ecuador, más 593-0982860236, desde dentro de Ecuador, 09-82860236, y que se unan también a nuestra escuela, la escuela de autosanación. Carlitos, si bien es cierto, ya traía su preparación previa, sin embargo, ha sido parte de esta escuela de autosanación, y bueno, queridos, cuéntanos, ¿cómo ha sido su experiencia en la escuela de autosanación? Bueno, parte de excelente, de verdad que ha sido un enorme aprendizaje que no ha terminado, por cierto, cada día tenemos de una u otra manera algo nuevo que aprender, y a veces hay cosas que no piensan que están listas y superadas, pero siempre hay algún pequeño vestigio, pero siempre hay el apoyo para seguir, sobre todo, evolucionando emocional y espiritual. Yo les voy a decir algo, para mí es un gran orgullo de corazón poder decir que yo trabajo con mi equipo y que mi equipo lo formo yo, que estos niños que entraron por autosanación, pues, o sea, entraron porque dijeron, bueno, ya yo elijo ser, elijo crecer, evolucionar espiritualmente, pero sabes, ahora todo ese anhelo de ser mejor está siendo puesto al servicio de muchos pacientes que llegan y que al igual que ellos en algún momento de la vida nunca se les pasó pero ni por aquí, entraron a la escuela de autosanación, despertaron a su maestro autosanador y ahora, pues bueno, están al servicio y eso a mí me llena de orgullo porque además son niños que están súper bien formados, que tienen sus valores bien puestos y que están haciendo un excelente trabajo en el proceso ascensional de Gaia. El mensaje final de Arcángel Miguel es intuición agudizada y recuerden que este es un tiempo de milagro, van a recibir intervención divina. Déjenos sus comentarios en la cajita de comentarios y denle like a este video, compártanlo con sus amigos para que se siga reproduciendo, recuerden que esta lectura es atemporal, estoy segura que en el momento que les llegue, sea en el 2026 o en el 2024, esto que van a escuchar es algo que lo necesitan escuchar en el momento preciso. Bien, Carlitos, despídese. Bueno, bueno, amigos, como siempre, es un gusto estar con ustedes y contigo, Rosycler Cantos, y nos vemos en una próxima ocasión. De mi parte es todo, yo soy Rosycler Cantos, los invito a que sigan viendo y compartiendo este video.